Hola, soy Iván y voy a probar este modelo de guillotina que es muy conocido por ser uno de los más accesibles, más económicos, ¿no? Normalmente pues los estudiantes son quienes más lo utilizan y bueno, este modelo yo lo adquirí en la tienda Forest Music También lo venden creo que en RDG, en varias tiendas en línea de accesorios para fagot que hacen envíos a todo el mundo Y lo que podría decir de este modelo es que pues funciona como tal, tú puedes cortar la punta de las cañas y te puede quedar bien Solo que al ser un modelo económico tiene algunas cosas que tienes que aprender, o sea no es nada más de usarla, bajar esto y ya se corta Sino que pues este modelo, la caña no entra en este soporte, en esta varita digamos Sino que la caña va aquí y tú debes darle la simetría Si tú por ejemplo no tienes buena práctica, buena experiencia usándola te puede quedar de repente chueco el corte, ¿no? Te puede quedar hacia un lado, te puede quedar hacia otro Entonces este modelo requiere que tú practiques y practiques para que te salga derecho como tal el corte de la caña Y otra cosa que tiene este modelo es que pues no es nada más de que bajas esto y ya te va a quedar perfecto el corte, ¿no? Sino que hay una pequeña maña, una fuerza que tú debes hacer adicional Al final no es simplemente bajar sino que tienes como que digamos jalar hacia ti y bajar al mismo tiempo Yo la manera como lo usé por mucho tiempo pues fue jalando hacia mí y bajando Y algo que tenía era pues que si yo hacía 10 cañas o 20 cañas y les quería recortar la punta Al final ya tenía la piel de la mano toda lastimada, ¿no? Entonces es una falla de este modelo que bueno al estar diseñado de esta manera si te llega a lastimar para cortarlas correctamente Vi que recientemente a este modelo ya le agregaron una goma aquí Pues es algo muy bueno porque ahí te acabas la mano, te acabas la piel de la mano al momento de cortar Porque si tú simplemente bajas el corte no se hace bien, te queda chueco o no se cortan parejas ambas palas Aquí voy a hacer un pequeño corte Entonces quedamos que esta tú tienes que buscar que te quede la simetría lo mejor posible Pero pues con tu experiencia, con tu ojo, con tu intuición Y al momento de bajar Ahí está Aquí están los pequeños cortes Quedaron bien La caña en general se ve simétrica Pero como les decía se requiere mucha experiencia Echar muchas cañas a perder antes de usarla correctamente Y bueno este modelo lo que tiene es que al usar las cañas húmedas Pues si se va oxidando Yo tengo alrededor de 5 años con este modelo Y si pues ya tiene óxido como tal Entonces bueno este modelo como les decía es económico Es bastante accesible Porque pues como ya sabrán hay toda clase de marcas y de calidades Esta pues está bien, te llega a funcionar si la aprendes a utilizar correctamente Pero bueno es un modelo que te saca del apuro Y si en algún momento tienes la posibilidad de adquirir otra mejor Yo recomendaría alguna otra marca por ahí Pero bueno en sí ya la probamos Para que si alguien está interesado pues ya más o menos vea como es el modelo Tiene esta pieza que se puede remover hacia arriba y hacia abajo También se le puede dar la... Bueno se puede sacar completamente Yo en un principio pensaba que se podían utilizar así las cañas Pero no... En primera no entra con la bolita Si usamos una pala que no tenga bolita De cualquier forma esto queda flojo Esto no funciona Queda bastante flojo Entonces la manera de usar esto Debe ser con este tope y va como con la misma presión Entonces bueno este es el modelo Que yo compré en Forest Forest Music Y bueno para quien le sirva este tutorial Pues aquí ya probamos este modelo En otros videos estaremos probando algunos otros modelos Y otras marcas de guillotinas y de algunas otras herramientas Gracias por mirar este video de esta prueba Saludos amigos fagotistas Que tengan un excelente día ¡Gracias! ¡Gracias!